una vez verificados los contratos del sector de actividad que tu empresa puede realizar vamos a ayudarte a conseguirlos es decir te ayudamos a encontrar y conseguir contratos para tu empresa para ello debemos de empezar por firmar un contrato de confidencialidad que nos permita intercambiar información a partir de ahí os vamos a explicar las necesidades a cubrir en el proyecto a realizar para dicho contrato y a partir de aquí empezará un proceso de intercambio de información que nos permitirá verificar las cláusulas del contrato y las condiciones específicas que deben darse para tener todos los puntos claros antes de empezar a trabajar con una propuesta clara y concisa presentaremos toda la información pertinente de vuestra empresa para que el contratista pueda evaluar vuestra solución vuestro proyecto por último facilitaremos la comunicación entre todas las partes para una impecable ejecución del proyecto cualquier duda o sugerencia podéis escribirnos a proyectos arroba tu a team puntocom o más 34 si estás fuera de españa 667 90 72 47 muchas gracias